Ahora mismo es uno de los municipios del departamento de Guatemala con mayor resguardo policial y militar, con el propósito de transmitir serenidad a la población y a la vez brindar seguridad. Justamente en San Pedro, Zacatepeques, se reportó la primera muerte por coronavirus en el país. Los efectivos han puesto en marcha las medidas sanitarias correspondientes, como el uso de mascarillas y guantes, y desarrollan operativos de control vehicular, principalmente en las rutas de entrada y salidas de ese municipio. Germán Cabrera, el Casa Noticias, estuvo en el lugar este día y documentó estas imágenes. El personal del Ministerio de Salud verifica la temperatura de las personas como parte de los protocolos para identificar posibles casos de coronavirus y evitar su propagación. Las autoridades municipales han implementado diversas acciones, como restringir las concentraciones masivas, por ejemplo, en el mercado local y en el transporte público. El alcalde, Noé Borrón Hernández, informó que tres familias se encuentran aisladas debido a que estuvieron en contacto con la persona fallecida, quien fue sepultada de forma inmediata. Los integrantes de estas familias ya reciben atención médica y están bajo custodia policial en su vivienda, donde guardan cuarentena. Gracias. Gracias.